El pez más tenebroso del mundo Tiburón peregrino Lo que resalta de él, sin ninguna duda, es su boca abierta de forma cónica y que puede llegar a medir un metro de diámetro. En ella hay más de 100 dientes puntiagudos en cada parte de su mandíbula. Desde su boca se pueden ver sus branquiespinas como si fuera un esqueleto viviente. Sin duda, es un ejemplar bastante extraño. Curiosamente, aunque si lo viéramos en el agua pensaríamos que nos va a comer, este es un tiburón muy amigable y para nada es peligroso ni agresivo. Se cree que su hígado cumple funciones vitales en su organismo, tales como regular su flotación y almacenar energía. Se estima que el tamaño de este es de al menos el 25% de su peso. Sus medidas van desde los 6 metros de largo hasta más de 12 metros y puede pesar entre 3.900 y 6.000 kilogramos. Habita en el océano Atlántico y Pacífico, aunque siempre busca la temperatura más elevada de sus aguas, pues necesita que ésta sea templada y no baje de los 8 grados ni que suba de los 15. Es por ello que no vive en las profundidades, sino más cerca de las superficies y las costas. No es considerado como animal carnívoro, sino como una especie de pez plantívoro, porque se alimenta de planto, que son organismos que flotan en el mar y que, aunque se pueden mover, por su tamaño no pueden oponerse a las corrientes marinas ni a la fuerza del agua. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.